Faye regresa a los escenarios con todo, no te pierdas los detalles, 911 noticas de hoy. Faye, considerada como un ícono de la música pop de los 90, se ganó el corazón de miles de personas con temas como Azúcar amargo, Amo y Comiéndome tus besos. Faye nuevamente vuelve a los escenarios con una gira que dará inicio el 26 de octubre en la Arena Ciudad de México. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado en el que asegura que los capitalinos serán los primeros en disfrutar del nuevo show que promete ser todo un éxito. La gira llevará el nombre de Desnuda Tour, evento en el primeramente se presentará en Ciudad de México, y posteriormente en otros países. De acuerdo con información del Universal los boletos estarán a la venta a partir del 8 de junio y los precios de los boletos oscilarán entre los 300 y 2250 pesos. Faye es una de las cantantes mexicanas más destacadas en el mundo de la música, pues su trayectoria de casi dos décadas en las cuales ha vendido 2 millones, giras por Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa, además de obtener múltiples premios, la instauran como una de las favoritas. Después de la visita en la gira junto con los artistas del 90' Pop Tour, Faye asombrará a sus admiradores con un recorrido de su carrera musical, acompañado con nuevas producciones que sin duda cautivarán nuevamente a las personas que durante años han seguido su trayectoria.